Ya empezó la diversión, ya comienza la alegría Tu canal de YouTube para reír todos los días Con Zabalito yo a disfrutar y a jugar Con todos sus amigos aventuras pasar Zabalito TV, Zabalito TV Zabalito TV Oye mamá, ya están por llegar mis amigos ¿Y ahora qué le vas a preparar? Pues tenía pensado hacerles un caldo de verduras A ver, ¿y entonces cómo lo vamos a preparar? Mira, hay que echar las verduras Las ponemos y le agrego tantita agua Para que pueda hervir y ya está listo A ver, bueno, vamos a ponerle tantita agua Así, ¿verdad? Sí ¿Ahí está bien? Así está muy bien Bueno, ahora sí, ¿qué hay que hacer? ¿La preparamos o ahí la dejamos? La meneamos un poquito, que hierva unos 5 minutos Y la salimos en el plato Bueno, por mientras, ahorita voy a ir armando los platos Para que ya lleguen mis amigos, ¿sí? Claro que sí, Johnny Ok, ahí vengo Ey, ándeles, venga, venga Mi mamá ya hizo de comer Mi mamá ya hizo de comer para ustedes Sí, 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 sí Ahorita les traigo la comida, ¿ok? Ey, ¿este celular de quién es? No sé ¿Me puedes bajar por Fortnite? No, 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 ni siquiera estudiarme eso ¿De quién es? De mi papá Ándale ¿Qué me van a dar de comer? Ya dijo que papá No, su papá No, 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 no Espérenme Eh, ahorita Sí Fíjate muy bien, Memo Porque tú eres Memo, ¿verdad que sí? No, soy Memito No te llamas Memo No, Memito el más bonito Te llamas Memo No, soy Memito Guillermo, hombre Guillermo, aplácate, aliviélate Ya, tranquilo, ya, Memito Ya, tú eres Memito, no le hagas caso Soy, 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 soy Memito Espérenme, lo que tienes de nariz Él no tiene de atarantado No le digas Guillermo Porque cuando le dices Guillermo Él se pone bien triste Sí, ¿qué nos van a dar de comer? Ay, no sé, pero ojalá él nos den Una hamburguesa así grande Con doble queso, doble carne Un aguacate así grande Un aguacate así grande Un aguacate Unos bowl así con la salsita Uy, qué rico Con salsa habanera A mí me gustan Imagínate un cabrito Que está así ¿A mí me gustan un cabrito? Sí A mí también, pero ahorita No creo que nos den cabrito Uy, imagínate Uy, imagínate que nos pongan Unas pizzas así grande De 50 pulgadas Con peperón Y salchicha Ya están, Johnny Ya te los sabí todos Igual, este Nada más que lo enfríen tantito Para que se lo puedan comer Ok, ya me puedo llevar Estos entonces, ¿verdad? Sí, mi hijo Bueno, lo que no me los llevo de una vez Queremos comer Queremos comer Queremos comer Queremos comer Uy, ojalá te hagan Lo que me va bien padre Miren muchachos Ya está aquí La comida Ojalá es una rica y deliciosa hamburguesa Miren Ahí está Vamos a comer todos Acómate ¿Ya viste a Balito? ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto, acá, pues de que fuera león Para andar comiendo esto Es un león Memo Son verduras Ay, no Yo no como esto Porque a mi tía A mi tía le salió una ¿Unas qué? Una verruga No, verduras Son verduras Tomales, una sopa de verduras Ah, sí A mí sí me gusta mucho, Johnny Pop ¿Seguro? Sí, me encanta A mí también Por eso le dije a mi mamá Que la hiciera Ah, sí, está deliciosa La sopa de verduras Se ve bien rica, ¿verdad? Este, sí Este, sí, Johnny Pop Está muy rica Ey, ¿qué creen que me voy a comer esto? No me huele bien feo ¿Cómo estás rico? ¿Ellos creen que me voy a comer estos árboles chiquitos? Bueno, déjenme ir a traer un agua fresca, ¿ok? Aquí, espérenme Oye, chavalito A mí no me gusta esto A mí tampoco me gusta Tengo una idea Tengo una idea ¿Y si las verduras se las damos a Daisy A la perrita de Johnny Pop? Ay, sí, pero ¿dónde, dónde andará? ¡Dónde andará! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy, ven! ¡Ven, Daisy! ¡Daisy! ¡Mira, Daisy! ¡Daisy! ¡Mira lo que te voy a dar! ¡Una ricas y deliciosas verduras! ¡Mira, se las está comiendo! ¡Sí, qué rico! ¡Daisy, acá hay más, mira! ¡Daisy, aquí hay más! Oye, pero Daisy ya está muy gorda O sea, sí, porque come muchas verduras Que no es que hay que comer bien rico Y sirve que ya... Digo que me las acabé Y no me las he acabado Es más... ¡Esta de las mías! ¡También, sí, también! Déjame, le doy Déjame, le doy verduras Déjame, le doy ¿Qué más está comiendo ese pudés? ¡Daisy, Daisy! Ahí te van las verduras Todas las verduras, mira Cómetelas, cómetelas Sí, sí, sí ¡Uy, qué rico! Ahorita que venga Johnny Decimos que ya la acabamos todos, ¿eh? Sí, ya, ya llenamos Ahí viene, viene ¡Mmm! Oigan, ahorita mi mamá trae el agua fresca ¿Qué pasó? ¡Yo ya acabé! Yo también ya me las acabé Mira, Jenny Puff ¡Oh, muy ricas las verduras! Ya te lo acabaste, sabalito Ya me las acabé las verduras Pero ni siquiera he traído agua ¡Eh, no! Pero no ocupo agua Porque el caldo trae agua Entonces ya con el caldo se me pasa Se me queda aquí la verdura Y yo me comí todos los arbolitos Y todo me comí, Jenny Puff Se llama brócoli Ah, ¿quién, él? No, yo no Sí, yo también ya me comí Bueno, la mitad se la dimos a la perra ¡Cállate, cállate! ¿A nadie de aquí? A la... A una... No, ayer estaba en su casa Y tenía una perra Y que... Comió comida Estaban haciendo carne asada Y le dio la mitad ¿Seguro? Sí, 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 no, no Pero yo ya acabé, Jenny Puff Yo ya acabé Sí, yo me comí las zanahorias Y lo demás se comió la Daisy Todos los... No, no, papá No, Daisy es una niña Es una niña que conoce a él Y que come verduras ¿Seguro? Sí, seguro Como a nosotros me encantan Yo ya no quiero Tú quédeme, mono Yo ya no quiero Pero mira, ya me acabé Todas las verduras, Jenny Puff Ah, ¿se lo acabaron todo? Sí, ya me las acabé Muy ricas las verduras Bueno, mira, pues si quieres Aquí hay más, Zavalito Comen más No, no Mira, pásame otro plato, mamá Este... ¿Otro plato de verduras? Sí, mira Este... Mira, aquí te voy a servir Yo, más verduras Y más verduras Y más verduras Ah, ya, ya no Ya no, bueno Yo no quiero, Jenny Puff Y ahí en él Mira, mira, tú también, Memo Echiqui, chale, Zavalito Le gusta mucho la verdura Ahí está, vine Oye, Jenny Puff ¿Me puedes traer otro vasito de agua, por favor? Ah, sí, claro Ahora sí le voy a traer el... Como que ya se me atoró Ahora sí El refresco Ahí voy, ahí, ahí Tú no le digas Ya ven Cállate, pero No pones que estamos tirando las verduras No digas que se las estamos dando a ver Ahí sí Espérate, espérate Que no te gusta la comida de la señora Zanahoria, Guiú Mira, mira No me gustan las verduras Ya, eh, ¿sabes qué? Pótalas todas en un plato Y voy a esconder el plato ya Ya, ya, para que no diga nada ¿A ti sí te gustan las verduras, Memo? A mí no me gustan Pero soy memito Memo Memito Memo No, soy memito y no me gustan las verduras Ya, Guillermo Ya, ya, me voy No, no, tranquilo, Memo Quiso decir Guillermo porque él se equivocó Tranfego Sí, él se equivocó Estaba todas con ganas Órale, ya, póngale todo Espérate, no, 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 espérate Se las voy a traer a Daisy Daisy, Daisy Daisy, Daisy Mira, se está comiendo todas las verduras la Daisy Qué rico ¿Te gustan, Daisy? Mmm, deliciosas, Daisy Qué ricas las verduras Ahora sí, como que ya me las sacaré otra vez yo también Escóndeme esta, Junete Sí, escóndenos Así como que, mira, aquí están dos platos Ya acabamos Ya acabamos, ya acabamos de comer Eh, ahí viene, yo le pago, ahí viene, yo le pago Tú lo digas, eh Oiga, grande, les Ay, qué delicioso Sírvate ¿Qué pasó? Ya, me las acabé Oiga, pero apenas van a traer el refresco Eh, y tu mamá ya está sirviendo además, ¿o qué? Ya está haciendo más, más sopa de, de verduras Pero ya me las acabé, yo también Ah, pero mi mamá puede hacer más si quieres Eh, bueno, pero no, no, dile que no haga Dile que no haga No, dile que no se moleste, ya así como quiera ¿Seguro es que no quiere esto, tampoco? Sí, no, no, yo No, 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 no me comí ni la primera, se la demos a la perra No, no, no Estaba rigón, estaba rigón, mira, ya, ya se la comió todo Bueno, es más, miren Déjenme decirle a mi mamá que se les prepara un postre también Que sepa rico Ah, bueno, sí, un postre, sí, sí, un postre Porque yo ya me, pero poquito Porque ya me llené de las verduras Yo también ya me llené de las verduras Y de, de la Daisy Y de el Zabalito Y del otro Shhh, no digas nada de Daisy Bueno, yo no les entiendo nada de lo que están hablando, eh Ahorita regreso No se ha dado cuenta que no nos contó las dudas Que se las dimos a la perra Eh, pero va a traer un postre A lo mejor va a traer un helado Ojalá nos traiga un heladito O un pastel Oye mamá, ya se acabaron las verduras Y ahora quieren un postre ¿Es en serio? Ya se las acabaron todo Sí, mira Zabalito, Memo y Bruno Ya se acabaron todas las verduras Toda, toda la sopa que hiciste Zabalito se las terminó Sí Pues qué raro Porque a veces cuando viene y le digo Que si quiere caldo de verduras Me dicen que no, que ya comió Pues no sé, mamá A lo mejor ahora sí traía ganas de caldo de verduras A ver, me hace que algo raro está pasando Ah, ¿quieres ir a ver? Si quieres, vamos a ver A ver, vente, vamos Mira mamá, a ver Pienso a las ideas Ellas están acabando todas las verduras Pues no creo que se las haya comido Zabalito ¡Zabalito! ¡Ay! Con la zona que va a ser muy rápido, ¿verdad? Es que Daisy me dijo que tenía mucha hambre Y dijo que también se le antojó Que porque le veía muy rico Que le veía muy rico ¿Sí sabías que mi perrita no puede comer verduras Porque se enferma? ¿Por qué se enferma? Sí Déjame la agua que vomita entonces No, 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 no Mira mamá No se comieron nada entonces Zabalito Si no te gustan las verduras No las debes por qué tirar Eh, pero está ¿Sí sabes? Sí Sí sabes que las verduras son vitaminas Para que tu cuerpo inmunológico esté bien Ah, mi cuerpo inmunológico ¿Ya ves? ¿Y qué? ¿Y qué es cuerpo inmunológico? Amada y un hipo Perdón, tu sistema inmunológico ¿Y qué es eso? Pues que todas tus defensas estén bien Y no te ataquen las enfermedades Ah, mi papá tiene un carro y tiene defensa ¿A mi mamá? Ay no, Zabalito Lo que se refiere a mi mamá Es que para que tu cuerpo esté sano y fuerte Debes de comer verduras Y aparte, los monos están en el zoológico ¿Eso qué? Contigo que los monos lógicos ¿No? ¡No! ¡Ay, eso no! Eh, es que perdóneme Es que yo pensé que me tenían que comer las verduras Yo sí me las comí A mí sí me gustan mucho Dígate, tú no digas Ya ven, entonces ustedes hicieron trapo Y no se comieron las verduras Es que fíjate que mi mamá me era desde chiquito Pero no me gustaban mucho Y a mí tampoco Eso a mí no me gusta nada De que la zanahora Que el brócoli Que la calabaza Nada de eso ¿Por qué me sirven? Eh, yo aparte Yo así soy desde chiquito ¿Cómo? Que hago trompas así ¡No! ¡Trompas! No que hagas trompas ¿Ya ven? ¿Y ahora qué vamos a comer? Eh, pues yo ya me... Pues es que no hay verduras Ya me las acabé Y me tengo mucha hambre a mí, Johnny Pop ¿Ya ven? Están castigados No va a haber postre Por haber hecho esto mal ¡Ya ven! No va a haber postre Todo por enseñar A que no debemos de comer verduras ¡Deja tú, Johnny Pop! Mi sistema etnológico pide postre ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira, tengo una idea ¿Qué? ¿Y si nos comemos las croquetas de Daisy? ¡No! Oigan Esto también está muy mal Recuerden que a los perritos No se les debe de dar comida de humanos Ah, entonces tenemos que comernos las verduras Claro A todos los niños les debemos de enseñar A comer verduras Ya que los animalitos No comen la misma comida que nosotros Ellos comen croquetas Y tu mamá Que también te aconsejo A ver Pues entonces mamá ¿Qué podemos hacer? Mira, las verduras Este... Nos mantienen activos Nos mantienen saludables Nos mantienen este... Fuertes Por eso es que les digo Que tienen que comer las verduras ¿Y ahora no vamos a dar postre? Pues no No, porque hicieron un mal Pues ya ven Entonces ni modo Estamos castigados sin postre Ya ves Díste memonológico También estás castigado tú Oye, esto no puede ser posible Que Memito se quede sin postre Ay, sí Sí, Memon Sí, Memon No, Memito Memo Memito Memo Memito Memo Y tú también ¿Yo qué? Pues también debes de comer verduras Nah, pues ya ni modo Es más Vamos por unos duritos Ahí a la vuelta Vamos por unos duritos Halloween 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 Vamos bien Porque... Pero como... Yo te como las verduras Ahí lo vemos Y por unos dulces Y ahora sí ya Nos quedamos sin postre Sin verduras Oye, mamá Ya está por... Perdón, perdón Ay, sí Pájale otra Corte Y se va el señor Daisy Mira, aquí Hay comida, Daisy Daisy ¿Pero la comida? Espérate Daisy Eh, pero está Sí, pero... Sí Sí sabes que las verduras Son vitaminas Para que tu cuerpo Inmunológico Este bien Ah, mi cuerpo es inmunológico ¿Y qué? ¿Y qué es cuerpo inmunológico? Amad Tú no te cagas Entonces Ah, a que no debemos De comer verduras Deja tú Mi sistema inmunológico Quiere postre No ve Ya ves Sistema inmunológico También estás castigado Tú Ay Hola Zabalio amigo ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Donde llevaremos Juegos Canciones Premios Dinámicas Retos Pero sobre todo Mucha diversión Johnny Pop Kiko Bruno Y Zabalito En tu evento Llama en este momento Y lleva a Zabalito TV A tu fiesta No te pierdas este video Y suscríbete a Zabalito TV Tenemos video nuevo todos los sábados Sigue viendo Zabalito TV Suscríbete ya Y dale like Y activa la campanita Y te divertirás Yeah